Dame más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más Necesito más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más ¿Cuántas veces te he buscado entre tantas noches? Loca por tenerte a mi lado Embriagando mi destino, el camino es largo Si no lo recorro junto a ti Y es que hoy, nada es bastante si no voy Vuelvo a la deriva, pido a tus mentiras Dame más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más Necesito más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más ¿Cuántas tardes te he espiado entre tanta gente? Compartiendo risas sin mi voz Un despacio pasa el tiempo si no estás conmigo Y que mi pesadilla eres tú Y es que estoy Atrapada en tu mirada Hoy Que ya no me haces caso Y yo te he espiado entre tantas noches Y yo te necesito entre mis brazos Dame más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más Necesito más, dame mucho más Necesito más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más Necesito más, dame mucho más Necesito más, mucho más de ti Dame mucho más, dame mucho más Dame mucho más, dame mucho más Necesito más, dame mucho más